Esta semana en CDRAS continuamos analizando la reducción de los límites de velocidad en las ciudades. En esta ocasión lo hacemos de la mano de un experto en seguridad vial. Gochimoto nuestra pista de pruebas de hoy en cuatro ruedas Mercedes-Benz GLE 350 híbrido enchufable. En dos ruedas nuestros especialistas se suben a la 750 GS de BMW. En competición os traemos las mejores imágenes y resumen del complicado rally de Pontevedra. Y con la Liga Galega da Moto de Campo vivimos una nueva aventura mototurística en Oval de Narón. ¡Arrancamos!